Enseñame tu pueblo. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unas cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues Pocahaza. Una raza de esto lo cogía. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta. ¿Te lo nombras, hombre? Esto coge lo que... Vamos a intentar, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení, hombre, claro. Yo vení, me vamos, viajamos. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya dejamos siempre. Siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir homicidio y hacer y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Y todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas ni veras, eran los rotóciles. Ya. Que estas, las rocetas, ahí, toles y... y haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues, aparentemente, todas las del pueblo, todas las, todas las de aquí, todas las que vieron que hay peles, que no hay pla, no hay aitaro, no hay tapada, hay todas las del cuidad. A mí me teoría de que se estará hecha la la retara ahora, y que se resultaran y salieran burroteros, y las a un urato, y las cogías, pero aunque... aunque eso a cuantan. ¿Ha cambiado? Mucho, porque unos gata mucho, y estos no caen ya, y... va que, un bene, un bene, pero en fin.